Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Hoy martes 7 de marzo de 2023, una temperatura de 25 grados centígrados. El día estuvo nublado, pero con algo de calor después de la lluvia de la noche anterior. Y la mañana de hoy martes 7 de marzo de 2023, atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. A estas horas de la tarde, desde la carrera 52 con Quinta, Antiguo Camino Real, con el JJ jugando acá en esta parte. En el día número 55, desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloé, no hay ninguna cabina funcionando acá. Ustedes pueden observar que no hay ninguna cabina suspendida. En este día número 55, desde que cesó la operación del cable aéreo de Siloé. Y nosotros continuamos en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Hoy martes 7 de marzo de 2023, estamos desde la calle Quinta, Antiguo Camino Real, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Repetimos, es el día número 55, sin servicio de cable, pero ahí están las gualas de Contrasol de Estrella, llevando a la comunidad hacia La Loma. Y las loras que van saliendo. Este atardecer acá en la ciudad de Cali, perfectamente en la barriga de Siloé. Ya comienzan a encenderse algunas lucecitas, comienzan a encenderse de las casas de la parte de arriba, de las motos, de los carros y el viejo J.J. aquí, jugando en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, especialmente en la barriga de Siloé. Vamos a mostrar un poco, en el día 55, de la parada de cable aéreo de Siloé. Vamos a mostrar un poco las gualas allá. Y continuamos en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, hoy martes 7 de marzo de 23. Bueno, seguiremos en más videos para ustedes, el resto de la tarde y la noche de hoy, 7 de marzo de 23. Este ha sido el atardecer acá en la ciudad de Cali, comienzan a encenderse las luces de los carros, de las motos, algunas lucecitas en la loma también encendidas. Se ha ido el mediodía, ha regresado la tarde acá en la barriga de Siloé.